Una nueva caída en el desempleo se registró en el trimestre móvil, abril-junio de 2012, en el informe entregado por el Instituto Nacional de Estadísticas en la región de Valparaíso, lo que pondera como una de las más bajas a nivel país. 5.870 nuevos puestos de trabajo se crearon en el comercio en el último trimestre móvil del presente año, por lo que la tasa de desempleo de la región está entre las más bajas del país, con un 7,5%, lo que equivale a un 0,8 menos que el mismo trimestre del año pasado, y que significa una disminución del 0,1% en relación al trimestre anterior. Así lo indicó María Angélica Silva, seremia de gobierno de la región de Valparaíso. La región de Valparaíso era una región tremendamente estancada en cuanto al crecimiento económico y a los índices de cesantía. Fuimos noticia nacional por mucho tiempo por estar en dos dígitos. Hoy día podemos decir con mucho orgullo que tenemos una tasa de cesantía de un dígito, hemos ido con la tendencia a la baja, de un 7,5%, todavía estamos a casi un punto de diferencia respecto al promedio nacional, por lo tanto los esfuerzos los tenemos que seguir realizando, porque lo que queremos como región es mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Según estas cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, en las cuales la SREM de gobierno manifestó que el comercio contribuye a este aumento en la tasa de ocupación. Bueno, el comercio fue una de las áreas que más creció en tema de empleo, pero el comercio, como tú bien dices, ha sido un área que se ha desarrollado, que se ha desarrollado bien, y además ha aumentado la tasa de ocupación femenina. Poco tiempo atrás, en dos dígitos, hoy día estamos con una tasa femenina de un 9,9%, pero ya al menos llegamos a un dígito. La SREM destacó el hecho de que hoy a nivel nacional las tasas de desempleo son una de las más bajas en comparación con otros años, en donde el panorama era absolutamente distinto. En el Valle de Aconcagua la situación no es tan distinta a los índices regionales, escenario que alegra a la SREM de gobierno. En relación a un año atrás, bajaron también en 0,8%. Digamos que los Andes mantienen la misma tasa que la tasa regional, de un 7,5%. Y el trimestre móvil pasado, que fue de marzo a mayo, tenían un 7,7%. Por lo tanto, respecto al trimestre móvil anterior, bajaron un 0,2%. Y respecto al trimestre móvil de hace un año atrás, bajamos un 0,8%. La industria manufacturera fue una de las actividades que más incidió en la región en la disminución del desempleo, con un aumento de un 23,1%, lo que conlleva en 13.900 nuevas plazas de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!